Y el pinto Mataleta, para mi amigo, Panol Quintero, un hombre parrandero Sieres tu tiempo tratando de conquistarme, no te das cuenta que ya yo tengo otra Cuando te fuiste no te dolió dejarme, gracias a Dios me mandó una hembra preciosa Cuando te fuiste no te dolió dejarme, gracias a Dios me mandó una hembra preciosa Pensaste que de pronto yo moriría, pero te sale el tiro por la culata Nunca pensaste que te reemplazaría, por una buena hermosa y linda muchacha Por una buena hermosa y linda muchacha, nunca pensaste que te reemplazaría Nunca pensaste que te reemplazaría, por una buena hermosa y linda muchacha No insistas tanto que estoy enamorado, ella fue la que curó mi mal de amor Ella me ha dado lo que tú me has negado, me entrego el alma y también su corazón Ella me ha dado lo que tú me has negado, me entrego el alma y también su corazón Bájate de esa nube que anda volando, bájate pronto que te puedas caer Todo ese cuento que tú andas inventando, es solo para que te vuelva a querer Todo ese cuento que tú andas inventando, es solo para que te vuelva a querer Y en plato Matalena, Willy Llano, el médico del pueblo, y firme, firme Alvaro Avilés y sus conejitas, gózalo, gózalo Mi vida andaba perdida en un abismo, gracias a Dios ella vino a rescatarme Pídele a Dios que a ti no te hagan lo mismo, porque eso duele y no se lo deseo a nadie Pídele a Dios que a ti no te hagan lo mismo, porque eso duele y no se lo deseo a nadie No me arrepiento de haberte conocido, ni te deseo mal por donde quiera vaya Yo pienso que la mujer cuando le falla, es lo mejor que ella busque otro camino Es lo mejor que ella busque otro camino, yo pienso que cuando la mujer le falla Yo pienso que la mujer cuando le falla, es lo mejor que ella busque otro camino Pídele a Dios que a ti no te hagan lo mismo, porque eso duele y no se lo deseo a nadie Pídele a Dios que a ti no te hagan lo mismo, porque eso duele y no se lo deseo a nadie Mi vida andaba perdida en un abismo, gracias a Dios que voy a rescatarme Pídele a Dios que a ti no te hagan lo mismo, porque eso duele y no se lo deseo a nadie